¡Buenos días, chicas! ¿Qué tal? Hoy es 31 de diciembre, son las 12 de la mañana y es el último día del año, ¿vale? Es el último día del año. ¡Uy! ¡Uy! Que me he emocionado y todo. Y, ¡ajopetas! Es que, madre mía, esta mañana me he levantado y digo, ¡uf! ¿Es el último día del año? ¿Y qué año, no? Porque no empezó nada bien, la verdad, nada, nada bien, pero nada. Y ha acabado todo lo contrario, súper bien, estamos súper felices y con la perspectiva, ¿no? De, pues eso, de ver un año nuevo que parece que viene cargado de un montón de cosas buenas. Pues eso, que viene cargado de un montón de cosas buenas y, sobre todo, que esperamos a Julia con muchas ganas. ¡Ay, de verdad! ¡Qué emocionante, ¿verdad? Siempre cuando llega el fin de año es como un poco hacer balance de lo ocurrido durante el año, que cosas buenas han llegado a nuestra vida y un poco inevitablemente también que es lo malo, ¿no? Pero yo nunca veo lo malo así como malo, como dramático, sino, bueno, pues seguro que hemos sacado algo bueno de esa experiencia negativa o de eso malo. Y yo, en mi caso, bueno, pues ha habido cosas que... ha habido gente que se ha tenido que ir para no volver. Y eso no tiene solución, pero bueno, otras cosas que han pasado, a lo mejor, ya no simplemente malas, sino retos, retos que uno se pone personales y acaba consiguiéndolos. Y eso llena de satisfacción muchísimo. Y luego también el poder haber conseguido, ¿no?, que haya un bebé, pues eso es maravilloso. Así que comenzamos el último día del año. Ah, chicas, por cierto, esta mañana me he levantado relativamente pronto, pero me he quedado como tres cuartos de hora en la cama viendo las pataditas de Julia. Que hoy habrá dicho, claro, como hoy es fin de año, pues yo estoy a tope. Y os voy a dejar un click aquí para que veáis todo lo que se ha movido. Bueno, eso es un cachito porque se ha movido la tía Tela Marinera. Mirad, mirad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Habéis visto? Es que es amor. Y ella lo sabe. Bueno, pues lo más importante de esta mañana es que me queda hacer la maleta por una semana. Y ducharnos, irnos para Ronda. Bueno, así que vamos al lío. Ay, Dios mío, además me tengo... Voy a hacer el gran esfuerzo de grabar y editar en Ronda y subir y todo eso. Porque he pensado quedarme en casa de mis padres, porque allí tienen internet, ¿sabes? Yo en el piso que tengo no. Entonces, pues... A ver si lo consigo. Señoras, si no lo consigo, o no me veis por aquí, es que intentaré grabar y hacer como el otro día. Que lo subiré en pequeños clips en un vídeo y os subiré, pues, los ratitos que haya grabado por Ronda. Bueno, chicas, pues ya nos hemos duchado. Ya tengo la maleta terminada. Solo estoy terminando de meter estos zapatos en la mochila, donde tienen que ir todo lo tecnológico, ¿vale? Porque en la maleta no me cabe, no me cabe. Es que la maleta es un pelín pequeña. Así que va todo... Así. Y nada, hoy me he puesto este jerselito finito, con mi mejor panzi y vaqueritos. Y nada, empezamos a meter cositas en el coche y nos vamos a Ronda, que ya son las una y media. Así que supongo... No nos esperan para comer, porque yo les dije a mi madre que queríamos después de la comida. Mira, así que si llegamos y tenemos hambre, pues comeremos algo por allí y ya está. ¡Nos vamos a Ronda! Bueno, chicas, pues ya estamos en Ronda. Y nada, son las 3 y 20 de la tarde. Vamos a ir a comer algo y a recoger los pastelitos que mi madre había encargado en una pastelería para esta noche. Así que... ¡Comida! No tenía hambre a las 2, pero ahora tengo mucha hambre. Quiero que me cantero con su barretilla. Es que no veas que cambio de tiempo de Málaga aquí a Ronda y son 100 kilómetros. Pero madre mía de mi vida. Son 100 kilómetros y 800 metros. Cuecha arriba al infierno, no, al infierno no, a Mordor, vaya. Madre mía, madre mía. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Es que aquí es la nube negra. O sea, y en Málaga era ayer playa y hoy casi nieve. Bueno, no, aquí no nieva, no ha nevado todavía. Pero yo que sí, como así, como muy tenebroso todo. Bueno, chicas, pues al final hemos venido a parar a La Niña Adela, un sitio que si venís a Ronda tenéis que venir. Y FM Cantero vino una vez y probó una pata de pulpo y no la hemos visto en la carta, pero en la sugerencia sí que estamos. Y mirad. Mirad qué pedazo de patita. Me quedé contento. Está, vamos. Esta es mi hija de pulpo que ya probamos en la vida, ¿eh? En su vida. Sí, sí, sí. Fíjate si ya probáis cosas en su vida. Los chetáculitos grandes para bichitos. Me encantan los chetáculos. Es fin de año, ¿vale? Y tenéis que morir de mula con esto. Y nunca mejor dicho, porque hay bolas. Dios, ¿a quién no le gusta ver una yema de huevo romperse? Mira, mira. Oh, qué maravilla. Bueno, chicas, que como ya sabéis que estos días estamos pasando mucha hambre y demás, pues ya vamos a terminar comiendo algo dulce. Pero nada, una cosa leve, mirad. Mirad qué pintaza. Se llama tarta de Raffaello y es una tarta de Ferrero Rocher con coco por encima. ¿Qué os parece? ¿Habéis muerto de azúcar ya? Bueno, chicas, pues hemos recogido ya los pastelitos y hemos aprovechado para venir a la Chocolaterie, ¿vale? O sea, vamos de bien en bien, vaya. A tomar un cafelito calentito porque, como os comentábamos antes, hace mucho, mucho, mucho frío aquí en Ronda. Y mirad qué sitio más bonito. Esto es el patio de la cafetería porque, ¿veis? Está como cubierto. Y tiene más asientos. Ahí tiene una fuente. Y bueno, y justo detrás de esa puerta está la cafetería. Pero mirad qué guay. Nos hemos pedido un cafelito. Mira, nos ponemos mejor aquí así. Hola, abuelo. Bueno, chicas, pues ya vamos para casa de mi padre. Que al final no hemos tomado un café. Bueno, sí, lo habéis visto, claro. Que no hemos tomado un café y todo. Y me he comprado unos guantes rojos. ¿Qué os parece? Con una porlita y de pelito. Porque, mirad, ¿veis? Porque los míos me los saqué ayer. Precisamente os digo, voy a ir a la playa y voy a llevar los guantes en el bolso. Pues ya hoy he venido en Ronda y se me ha olvidado echarlos. Entonces fue mi cantero y me he comprado unos guantes rojos muy bonitos. Así que... Y la verdad es que son súper calentitos. Y nada, pues eso, que vamos ya a ver a mis padres un ratito. Y nos volvemos, que nos tenemos que poner guapesitos para recibir el año nuevo. Bueno, chicas, ya estamos aquí en el piso. Y Paco ha salido a sacar a los perrillos un rato. Y... ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 8 menos cuarto van a dar. Y nada, nosotros vamos a empezar a arreglarnos. Me he alisado en casa de mi madre el pelo con el secador este de roventa que hace que salió algunos años. Pues mirad qué lisito se me ha quedado. Y nada, me he alisado el pelo y ahora ya pues me voy a vestir. Que me voy a poner el vestido ese como de terciopelito que me compré en Primer. Y... A maquillarme, un poco. Bueno, chicas, pues ya nos hemos puesto guapesitos para recibir el año. Y... Bueno, a FM Cantero le han traído una cosa. Han traído unos tirantes. Unos tirantes. A ver qué guapesito te has puesto. Es más moderno imposible, ¿eh? Jopetas. Eso es para cuando empiece a rellenar la pancilla esta noche. Claro, claro, claro. Y mira, con su pantalón, su zapato de guapesito. Uu, uu, uu. Y bueno, Cari, yo me he puesto... Mi vestido. No te he deseado pelo de Primer, que ya se lo sabía. Y me he arriesgado y me he puesto estos botines. Aunque no sé si me arrepentiré. Y nada, mira, pantalita y... Nada, medias negras y esto es lo que me he puesto este año. Así que, nada, bueno, me he maquillado con la paleta de NABLA y el labial rojo metalizado de la última colección, que es muy chulo. Y nada, pues vamos a despedir el... Pues el año ya, como vosotros, que os deseamos que hayáis tenido un año fantástico, sobre todo con nosotros, lo que a nosotros nos respeta. Que hayáis pasado muy buenos momentos con nosotros. Yo desde luego, y creo que Femme Cantero también, hemos recibido un montón de cariño por parte vuestra. Estamos súper contentos, ha sido un año... Pues con cosas malas, pero que hemos aprendido de ellas y también un montón de cosas buenas, por supuesto. Muchísimas más buenas. Que creo que la mejor de todas está aquí. Y nada, desearos que 2018 sea por lo menos igual de bueno que 2017, o incluso mejor. Claro que sí. Y nada, que os mandamos un besazo gigante. Y feliz año. Y feliz año a todos. Adiós.